Ahora sí, ahora sí, ya llegó la niña del teléfono, la niña del whatsapp, la niña del iphone, la niña del celular Vean para el que quiera de audio Desde que me dejaste, me enseñaré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Vean para el que quiera de audio Desde que me dejaste, me enseñaré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Y ahora sí, ahora sí, ya llegó la niña del teléfono Y ahora vivo feliz, alegre con mi familia, no me buscas a molestarme Esa vez, revanquidieron de audio, qué bonito muchacho, la mezcla perfecta Y que vean las botellas Pero miñanitas, compitas, miñanitas Y ahora sí, ya llegó la niña del teléfono, qué bonito no me buscas, miñanitas Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marcaste Mi chula de puñeco Mi chula de puñeco Tante como yo Yo nada cuantito yo Yo nada cuantito yo Tu cual y que pide yo Ya te arrepentiste Que quieres ser tu amigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Tengo un poco caosín Tengo un poco caosín Pausín el debo Yo nada cuantito yo Yo nada cuantito yo Tengo un poco caosín Por favor ya me buscas A cada lado me llamas O te quiso andar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia No vuelvas a volver a estarme Y gózale, 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 gózale Con el gran éxito El único El guerrero Y ahora con ritmo y sabor Gózale, 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 gózale Ahorrele pues por allá Por allá nos está pidiendo algo Algo nuevecita Volumen 5 El tema se llama La muchacha de Tototepeta Busquen por ahí, primo La muchacha de Tototepeta Dice Cuéntale Cuéntale el baterista Rompecorazones Y cómo se escucha esa batería Primo Eso no Eso no Ya que chupan Vean que el sonido conquistador Para el dinero de audio Mueven los números a esos botones Dice 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 más o menos, primo Y cómo dices que dice Pichicuí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!